Bueno, ahí la experiencia del Benito sale avante, eh. ¡Qué patada sobre la espalda le está dando a la sombra! Cuando buscaba moverse fue sobre las costillas directamente. Ese impacto lo tiene en espalda plana. La cuenta del... El Maya se queda solamente en dos segundos. Se levanta de ese impacto la sombra, Bernardo. Y parece que perdía mucho oxígeno con esas patadas al pecho y a las costillas. Pero la sombra es un luchador fuertísimo. Y sobre todo muy rápido. Logra deshacerte por unos momentos. El felino lo saca del cuadrilátero, pero entra al quité rápidamente a su hermano. El negro Casas evita que se lance hacia fuera del cuadrilátero, lo cual pudo ser letal para el felino. El intercambio de golpes de ahí rompiendo la quijada de la sombra. Pero el que ingresa es un viejo conocido y lo recibe con esa patada. El negro Casas trataba de ingresar de forma muy veloz. Impulso al esquinero para el negro Casas. Lo saca por encima de la tercera cuerda quedando en la ceja del encordado. Cuando falla con el golpe de derecha el que no falla es Máscara Dorada. Y está listo para caminar sobre las cuerdas. Así a su estero y lo envía para abajo del encordado. Equivoca. El Rey Bucanero es el lazo sobre la tercera cuerda. Así lo engancha Máscara Dorada. Está viviendo su mejor momento dentro del combate, pero lo mandaron a la zona en donde se encuentra la primera pila, Asturiano. Yo creo que se está demostrando una muy buena lucha. Está trabajando los tres luchadores y está andando al máximo. La Máscara está en el encordado. El Rey Bucanero listo para hacer de frente dos luchadores que se han encontrado dentro de toda esta contienda. Hay una patada que le dan. Cobre el pecho. Trató de detenerla y lo está atrapando. Puede ser el sello de la casa. No, no logró obtener esa campana. Y ahora los hermanos Casas están dentro del encordado. A tratar de hacer equipo tanto el negro como el pelino. Impulso al esquinero y para allá va el Rey Bucanero. Llega la equivocación. Buenas tijeras. ¿En qué momento están equivocándose los gladiadores rudos? Hacia abajo del encordado. Ahora es Máscara Dorada con este enganche. Estamos andando hacia abajo del cuadrilátero al Rey Bucanero. Se preparan para volar. Doble, tope, triple. Entre segunda y tercera. ¿De qué forma se han jugado la vida, Lestas? Sí, efectivamente, una lucha súper estelada. Y los jóvenes están demostrando que pueden salir. Que pueden llevarse el trujo a casa. ¿Desde qué forma han aplicado el estilo aéreo, Bernardo? No lo han pensado dos veces. Y se han lanzado sobre el negro, sobre el pelino y sobre el Rey Bucanero. Hay mucho en juego, ¿saben? De la importancia que representan ser campeones mundiales en tríos. No solo en México, sino alrededor del mundo. Avalado por una empresa de tanta importancia como es el Consejo Mundial. Recordamos, los primeros campeones fueron los infernales. Si no me equivoco. Y es un título muy prestigial. Y no quieren dejarlo los jóvenes. Máscara adorada, la máscara y la sombra. Doble estrellón contra los brazos. Aquella final. Y ahora es el negro Casas. Lo está atrapando con la casita. Puede escapar aquí. El reinado. La cuenta se queda simplemente en dos segundos. Se levantaron en el último suspiro, Asturiano. ¿Sabes qué? Yo creo que la sombra le dieron muchas tablas. Tira a Japón, pero está encontrando con un negro Casas que lo está eliminando. Y la sombra que regresó después de estar en la Super Jacob. Y ahora tienen a Máscara Adorado. El apoyo para los técnicos por parte del público. Vaya con el golpe el pelino. El caballazo, el impulso y lo recibe con estas pasadas. Pueden acabar con Máscara Adorada. Lo atraparon. Lo tenían listo para el toque de espalda. Pero quieren que continúen los castigos. Y ahí está. Tanto el negro Casas como el felino. Los que regresan son la Máscara y también la sombra. Pero llega para el apoyo. El Rey Bucanero. Todos atrapados prácticamente. Ahora suena el movimiento de suplex. Ahora sí lo están consiguiendo los técnicos. Reaccionaron y al toque de espalda la cuenta en uno. El conteo en dos se quedó simplemente, Bernardo. Impresionante. Resultó más fuerte la potencia de los campeones. Subieron controlar al Bucanero que fue el último en meterse en esa enredadera de brazos y de cuellos. Cerraron el suplex, pero no ha sido suficiente para derrotar a los retadores. Qué reacción la que han tenido. Y ahora es la Máscara el que está esperando al hombre en el que ha tenido el duelo toda la noche. Ante el Rey Bucanero le está. Sí, un excelente duelo. Pero el Rey Bucanero tiene muchas artimañas. La Máscara se debe cuidar mucho. Ahí respondiendo con esa patada a la boca del estómago. Vaya con el lazo. Y así lo están mandando. Como si fuera de mantequilla el cuadrilátero para abajo. Y la sombra vuela sobre la tercera. Prácticamente sin ningún impulso. Caballazo. El felino equivoca el codazo y para abajo de la encordada. Máscara dorada. ¿Listo? ¡Qué mortal al frente! ¡Lanzándose con todo! Si usted, si usted quería lucha. Aquí, aquí está la lucha. Y a definir esto. La Máscara en contra de Negro Casas. Lo tiene listo con la casita. Pero bien le elude la Máscara. Y está atrapando ahora sí al Negro Casas. Y parece que no se va a escapar. La campana aparece. ¡Rendición que llega! ¡Los técnicos siguen siendo campeones mundiales de tríos! ¡Y qué forma de responder el público, Bernardo! Explota la afición. El reconocimiento es en grande para los seis. ¡Qué gran lucha hemos visto! Vendieron carísima, pero carísima la derrota a los retadores. ¡Ah! Es una desesperación tremenda del Rey Bucanero. Al Pelino le cayó encima con una potencia impresionante. Máscara dorada. Y la Máscara vuelve a obtener el triunfo en favor de los campeones. Es una defensa exitosa para estos hombres. Y la calidad de los seis luchadores. El prestigio del Consejo Mundial de Lucha Libre ha quedado manifestado en el cuadrilátero de la Arena Puebla. Hoy que celebran 57 años de existencia. Pues qué aniversario es el que estamos viviendo, Arturiano. Bueno, y me parece que la sombra, la Máscara y Máscara Dorada fueron inteligentes. Utilizaron sus últimos recursos justo cuando los necesitaban. Yo creo que no nos han quedado a beber en esta lucha. Yo creo que merecido está y al nivel del 57 aniversario de la Arena Puebla. Es que final esta. Los técnicos han retenido ese campeonato y que los retadores se sigan formando. Sí, la juventud salió adelante contra la experiencia. Creo que la LUPRO le ganó al maestro esta vez. Y así es como estamos terminando con esta contienda de campeonato. Bernardo, muchas sorpresas todavía las que quedan por delante en este aniversario. Y todavía falta porque Loco Max y Centella de Oro van a apostar lo más importante para un luchador profesional. La cabellera está en juego hoy en el 57 aniversario de la Arena Puebla. La Máscara, Máscara Dorada y la Sombra cumplieron con la misión. Salen con el brazo en alto, les costó mucho trabajo, pero han conseguido defender con éxito el campeonato mundial de trío. Y al seco de nuestro evento estelar lo tenemos aquí Asturiano. Una lucha muy importante para la lucha en Puebla. Pues sí, la verdad que sí. Ahorita la cabellera creo que las dos son las más cotizadas en este momento. Yo creo que se van a tirar con todos los contendientes de la siguiente lucha. Es que final, dentro de esta batalla siguen como monarcas la Sombra, la Máscara y Máscara Dorada. Nosotros regresamos con más. Este es el 57 aniversario de la Arena Puebla a través de TVC Deportes. Las dos auténticas Torres de la Ruevesa, los cimientos de lo más profundo del Averno, viene arribando el Expreso Norteño, el Terrible. Acompañado por un rodazo muy, pero muy, Tejano. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me faltan el dinero del amor. El Jerubí, ahora es el auténtico Ángel Caído del Norte, Héctor Garza. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. A las dos pasas down there, two streets. Babe, they'll ask you no questions than give you clean sheets. Welcome to the Function!